Teorema de error ¿Que? ¿Que si juegas un error un friki? No. Dice, sea F continuo en A y derivable, o cuidado. Esto ya son teoremas de funciones derivables. Dice que no te dice nada del extremo. De los extremos no te dice nada. Abierto. Y ahora viene lo bueno. Si F de A es igual a F de B te vas a quedar con más. Existe un punto C en el intervalo AB abierto tal que F' de C vale C. ¿Cómo? I, 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 I. Que la derivada vale C. A ver. Tú tienes una función. Y la clave está en que te dicen que F de A vale lo mismo que F de B. Yo tengo mi A, tengo un B. Y estos dos valen lo mismo. Cualquier función que dibuje. La más simple esta. Que vaya de aquí a aquí. ¿En qué punto la derivada vale C? ¿Qué características tienen los puntos de la derivada de C? Tiene un punto por lo menos. Para llegar ahí a ahí. Que abarga lo mismo. Claro. Si es una recta. Todo es un punto. Tiene un tangent horizontal. Pero la más simple. Que es una curva así. Una curva así. Tienen una. Y ya. Si tiene más complicaciones. Puede tener más. Puede tener tres. Pero la clave está en que F de A y F de B vale lo mismo. Este dibujito va a salir más chulo. Lo de los chicagomos. Dice. Se explica por qué. El seno de X. Cumple la hipótesis del teorema de Rhoff. En el intervalo 0. Pi. Porque igual. Pues el seno de 0 es 0. Y seno de pi es 0. Entonces. Tiene esta curva. Una cosa así. Igual tiene un punto. No la derivada de 0. No es alegría. Y se explica por qué. Igual a seno de X. Cumple la hipótesis del teorema de Rhoff. En el intervalo 0. Pi. Y en qué punto hay. Comple y medio. Sí. Pero. ¿Eso por qué? Yo lo sé. Ahora. Si te dicen. ¿Cómo es? Te dicen. ¿Verdad? 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 Vamos a ver. F de 0. F de 0. F de 0 es 3. F de 2. Ocho. Ocho. Menos de 0 más 3. Cumple la hipótesis. Ahora te pregunta. en qué punto cumple el test, digo el test, la tesis, que te están preguntando, en qué punto la derivada vale c, entonces c, cuál es el máximo o el mínimo x cuadrado es igual a 4 tercios, y le daría más o menos raíz de 4 partido 3, que lo cumple, raíz de 4 partido 3, porque es en el trozo positivo es fácil, ¿no?